Como podéis comprobar, la afluencia este año está siendo de nuevo un éxito. Tenemos el Paso de Narejos completamente lleno. La cantidad de empresas y de institutos que se han volcado en esta feria y la importancia y los objetivos que nosotros marcábamos desde Camar, pues yo creo que se están cumpliendo. Como Cámara sabemos de la importancia de la formación profesional y del desarrollo socioeconómico que ello supone, y tanto la FP dual como la que no es dual. O sea, el tener jóvenes que estén preparados y que estén adaptados a las necesidades de las empresas de nuestro entorno, pues yo creo que es el objetivo que esto plantea para poder tener la mayor inserción social posible. O sea, sí, inserción no social, perdón, de empleabilidad. Entonces, podemos comprobar que no solo institutos de aquí de Linares, sino que institutos del resto de la provincia se han hecho eco de este evento y de hecho aquí están con nosotros. Pues sí, lógicamente, en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Cámara de Comercio y a todos los que hacen posible, una vez más, que podamos celebrar esta feria de la formación profesional, sobre todo aquí en Linares, que se hace a nivel provincial, pero se realiza aquí en Linares. Y como bien ha dicho el vicepresidente de la Cámara, bueno, pues todo un éxito, todo un éxito de público, sobre todo de participación por parte de las diferentes instituciones educativas de la provincia de Jaén, ya digo, de toda la provincia de Jaén. Nosotros desde la Diputación Provincial, pues bueno, pues venimos colaborando en este caso y por eso me gusta poner en valor todo el trabajo que está poniendo, que está haciendo y que está llevando a cabo la Cámara de Comercio de Linares. No solo con Linares, sino también con parte de la provincia. Ya saben que no existe la Cámara de Comercio de Jaén, pues Linares y Andújar están repartiéndose las diferentes iniciativas, los proyectos, las ideas que se desarrollan, bueno, pues que tienen que ver un poco con el emprendimiento, con la capacidad de poner en valor el tejido productivo de nuestra provincia. Y en eso la Cámara de Linares, pues la verdad que está haciendo un trabajo impresionante, impresionante, siempre lo decimos. Y como siempre, pues colaborando de la Diputación Provincial de Jaén, tenemos que estar en este caso siempre, pues como digo, juntos podemos ir siempre más despacio, pero vamos a llegar más lejos. Y por lo tanto, siempre se van a generar, cuando se colabora entre diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, se va a generar algo positivo. Y en este caso se crean sinergias, se crean oportunidades, se crean y se genera riqueza y empleo. Y sobre todo en este caso, como en el día de hoy, pues formación, formación que el tejido productivo de esta provincia, de esta comunidad de Andalucía y toda España, pues está demandando en, bueno, pues iniciativas tan interesantes como las que los alumnos nos van a enseñar en la mañana de hoy. Todavía no hemos presentado el Campus Facilita y ya es todo un éxito. Es decir, me acaba de comentar la gerente de la Cámara, pues que, bueno, pues no paran de llamar y de comentar, bueno, pues un poco el tema del Campus Facilita. Facilita es una idea que surgió de la Cámara de Comercio de Linares, que está apoyada por la Diputación Provincial de Jaén, en la que intentamos formar de manera extraordinaria a todos los recursos humanos, en este caso, de los institutos de Linares. Fue una iniciativa que surgió de la Cámara de Linares y, por lo tanto, lo estamos haciendo así. Ahora, pues se ha creado esta nueva iniciativa, que es el Campus, que se va a realizar por primera vez. Vamos a ver cómo funciona, pero en principio va a ser todo un éxito en cuanto a participación, porque ya se nos están desbordando las solicitudes. ...que es un pilar fundamental en la educación. Ahora mismo se está potenciando muchísimo desde la Junta de Andalucía, porque, como sabéis, había un tiempo donde FP era como el patito feo de la educación y somos conscientes de que es muy importante impulsar esta enseñanza, pero con un orden y una planificación, en base al estudio de los sectores productivos por comarcas, por localidades, a las demandas de las empresas. Y, entonces, a partir de ese estudio, pues se van instaurando los ciclos en los centros formativos de la provincia. Pero estas ferias y estos encuentros ayudan mucho a tranquilizar tanto a los centros educativos como a las empresas. Y es que cambia el perfil de la formación profesional y es muy importante la coordinación empresa-centro educativo. Ya no como era antes la FCT en el último trimestre del segundo año, sino ya desde el primer año. Entonces, estas ferias, estos encuentros facilitan que se conozcan por parte de la empresa la realidad de los centros y que los centros tengan la posibilidad de contactar con empresas que puedan tener acuerdos de colaboración. Tiene que estar aquí también presente, por supuesto, porque, por un lado, tenemos que apoyar la formación preuniversitaria y, como comprenderéis, no podemos estar ajenos a esa formación preuniversitaria, sobre todo por el valor añadido que le están dando a las empresas, lo están dando a todo nuestro entorno. Es decir, la universidad está en el desarrollo del entorno y nosotros tenemos que estar favoreciendo este tipo de cosas y apoyando este tipo de cosas. Y después, en mucha parte, el porcentaje, os puedo decir, está en 20-30% del estudiantado de nuevo ingreso procede del ciclo formativo de grado superior. Entonces, nosotros tenemos que estar colaborando, pero de forma intensa y, además, de forma continuada con los institutos de enseñanza en media, con la formación preuniversitaria, porque, bueno, si bien están aportando valor añadido al tejido productivo en ciertos puestos de trabajo que son estrictamente necesarios, después también tenemos que darle otra posibilidad al estudiantado que quiera seguir intensificando sus estudios o seguir creciendo desde el punto de vista formativo. Y las empresas también necesitan estudiantes en el ámbito tecnológico con esos estudios universitarios. Entonces, bueno, pues si los estudiantes de bachillerato hacen una labor importante también con respecto al incremento del nuevo ingreso en la Universidad de Jaén, o en este caso de la Politécnica de Linares, no podemos decir otra cosa distinta de los estudiantes de ciclo formativo, que están también contribuyendo a que la escuela tenga sentido y a que nosotros sigamos formando o queramos formar también a estudiantados procedentes de esos ciclos. Es la sexta edición ya de la feria y para nosotros, pues, es un placer, ¿no?, estar visitando ahora los están y conocer los diferentes centros educativos y, sobre todo, también las diferentes empresas y pymes que están hoy aquí en esta feria. Agradecer a la Cámara de Comercio. Creo que es una obligación por parte del Ayuntamiento de Linares agradecer, bueno, pues la implicación que tiene siempre el que sean el nexo de unión entre estos centros educativos y de formación con las empresas para que ambos se conozcan y vean un poco las ofertas que hay tanto en los centros educativos del tipo de estudios que se realizan y cómo luego las empresas pueden acoger acoger a todos los estudiantes en práctica. Y, además, bueno, que la posibilidad y la opción de luego también, bueno, puede se quedar en esas empresas. Para nosotros es un placer poder celebrar esto aquí en la ciudad de Linares y, como siempre, pues agradecerle una vez más a la Cámara, a toda la dirección y a la Junta de la Cámara de Comercio que se impliquen tanto con nuestra ciudad en pro del empleo y en pro, en este caso, también de la formación. Nosotros, como de nuestro sector, pues evidentemente tenemos que estar aquí acompañando y valorando el trabajo que se está haciendo para poder que la gente joven conozca todas las posibilidades de salidas profesionales que puede tener y ese acercamiento con las empresas para que puedan decidir por su futuro. También agradecer a la Cámara que los premios que se van a entregar van a ser en carpetas y de licitación de POC que estamos nosotros organizando con el sector comercial y el sector de hostelería y, bueno, también es un agradecimiento que quiero dar personalmente a ellos por apoyarnos en esta campaña tan grande que estamos intentando hacer.